...hoy en el tiempo de carnavalísimo y en el tiempo de la cabalgata... ...nos visitan Los Sin Costura y su representante Ana Moreta con nosotros... ...buenos días Ana... ...buenos días... ...bueno, cuatro añitos ya ¿no?... ...cuatro años... ...cuatro años aquí al frente de la cabalgata... ...esto es bueno que no se abandone nunca... ...este año ¿bajo qué nombre? ...este año somos el Zenón y toda su casta... ...el Zenón y toda su casta... ...hasta bueno pues por ahí se pueden ustedes ir ya imaginando... ...hasta donde de la imaginación porque después lo que se ve... ...y que es la sorpresa de cada agrupación... ...es lo que no hay que desvelar evidentemente... ...soy este año menos de 50 ¿no? Somos menores de 50 y un grupito muy pequeño... ...muy reducido ¿no? Eso se maneja muy bien... ...sí, es que de hecho este año no íbamos a salir... ...porque Paco estaba con la hermana... ...mi hija demanda cada vez más... ...es muy pequeñita y demanda mucho de mí... ...entonces yo no me veía capacitar... ...pero mi amigo Coqui que es el que hace la carroza... ...dijo que no vamos a salir... ...pues yo voy a salir de individual mismo... ...y dijo a tú eres individual por nosotros también... ...por nosotros también, nosotros también... ...el final hemos sido un poquito más de un individual... ...eso está bien, eso está bien... ...entonces digo, nuestra agrupación yo creo que va a pasar por todas las modalidades... ...porque empezamos, empezamos mayores de 50... ...después dejamos un año que no salimos... ...que fue después de la pandemia... ...pandemia... ...después salió Paquito solo... ...salió Paquito de individual con mi cuñón... ...y después fuimos menores de 50... ...un grupito rondando los 50... ...pero éramos menos... ...y este año pues muy poco, muy poco... ...pero bueno... ...bueno y cómo os organizáis... ...por eso es poquito... ...entonces yo creo que cada uno... ...somos pocos... ...y es que el otro día lo estábamos hablando... ...que depende de la gente que lleves... ...puedes hacer un tipo u otro... ...entonces el tipo que sacamos este año... ...en verdad era para un grupo reducido... ...tampoco podíamos llevar a mucha gente... ...que sí que se hubiese visto más vistoso... ...que vale... ...pero que la idea en general... ...y el trabajo que lleva... ...no es para tanta gente... ...porque es que no se abarca... ...no se puede... ...se aprovecha para sacar un tipo... ...que a lo mejor estaba ahí en mente... ...cuando soy poquito... ...porque claro... ...hay lo mismo para una cosa que para otra... ...en este caso por ejemplo... ...el tema de carroza que vosotros... ...sí vais a llevar algo... ...pero evidentemente no puede ser una carroza... ...como el grupo que lleva 90 personas... ...exacto... ...tema económico... ...¿cómo lleváis la carroza por cierto? ...pues ahora mismo estaba cero patatero... ...pero bueno... ...está en idea... ...está en proyecto... ...ya tenemos los materiales... ...écharle mano... ...pero hoy... ...este año... ...el lema de nosotros es... ...confío en mi equipo... ...y listo ¿no? ...y listo... ...pero que salga a salir... ...pero bueno... ...váis en el puesto número 8 también... ...número 8... ...váis tempranito... ...váis a salir pronto... ...pero sois un grupo que... ...bueno... ...por tarde no dejar el hueco ahí... ...vacío... ...pues seguramente que el año que viene... ...váis a ser más numerosos... ...y además de este año... ...contábamos con más gente... ...lo que pasa que... ...ya te digo que es que yo... ...me negaba a llevar esa responsabilidad... ...porque al final es una responsabilidad... ...claro y tú... ...con la niña pequeña todavía... ...y yo sola... ...porque cuando estoy con Paco... ...es otra cosa... ...es otra cosa... ...nos compasamos los dos... ...pero sola no... ...no me veía capacitada... ...y entonces... ...se han reubicado en otros equis... ...en otro grupo ¿no? ...bueno... ...esperemos que el año que viene vuelvan... ...claro que sí... ...oye ¿hacéis una puesta en escena con reivindicación o...? ...no... ...no... ...eh... ...vamos de la granja de Zenón... ...que el que tenga niños pequeños... ...sabrá perfectamente lo que es... ...y como nada más que escuchamos eso en casa... ...porque Koki también tiene dos niños igual que la mía... ...que es que estamos... ...los dos iguales... ...entonces... ...vamos a sacar para ellos... ...para ellos... ...que disfrute el público infantil... ...más que... ...tú llevas a tu niña también... ...sí... ...y ellos van para adelante también... ...claro, fíjate tú lo que van a disfrutar... ...que también eso es importante... ...porque además es una forma de hacer cantera... ...cabalgatera también... ...los disfraces y demás... ...eso es complicado o lo tenéis ya... ...organizado... ...mira, este año... ...los disfraces nos hemos metido a hacer botargas... ...y... ...tiene súper... ...tiene lo suyo... ...tiene lo suyo... ...y la verdad que... ...que nos está saliendo mucho mejor... ...de lo que esperábamos que... ...que iba a salir... ...estamos muy contentos... ...pero es un trabajazo... ...es un trabajazo... ...porque eso... ...sin saber... ...del tema... ...hemos conseguido sacar... ...lo que se aprende verdad... ...es la cabalgata... ...a utilizar técnicas... ...que no se utilizan... ...habitualmente en la vida... ...que es una forma también de... ...de decir que bueno... ...la cabalgata está para eso... ...también para aprender nuevas... ...técnicas en cualquier sentido... ...y además nosotros que somos... ...sin costura... ...a mí me gusta mucho... ...aprender distintas técnicas... ...y trabajar distintos materiales... ...entonces... ...para mí la cabalgata... ...no es el día de la cabalgata... ...para mí es... ...todo lo previo... ...esos momentos de... ...estar con tus amigos... ...quillo que no... ...no lo veasí... ...pues vamos a hacerlo de la otra forma... ...y se va a ensayo-error... ...y se sacan cosas muy bonitas... ...¿tenéis un taller o algo para hacerlo? ...pues seguimos de ocupar... ...¿te ocupa? ...¿de dónde? ...seguimos la ocupa de... ...el garaje de mi suegra... ...ah, bueno, siempre... ...lo tenemos allí... ...un saludo a la suegra... ...hombre, por favor, desde aquí... ...que las suegras y los familiares... ...y los abuelos y las abuelas... ...lo cogimos y este año... ...lo hemos vuelto con él... ...sin permiso ni nada, adelante... ...sin permiso ni nada... ...suegra, muchas gracias por colaborar... ...eso es bueno también... ...que haya gente en Chipiona, ¿no?... ...personas que... ...son cercanas a las agrupaciones... ...que cedan sus instalaciones... ...para reuniones, para... ...eso que yo creo que nos pasa casi todo, ¿no?... ...y si no fuera por eso, pues complicado... ...porque no se pueden tener sedes... ...no se pueden tener naves... ...para construir las carrozas... ...los complementos, lo que sea... ...y eso es de agradecer... ...¿músicos lleváis? ...no... ...no, vais con... ...la música de megafonía a lo mejor, ¿no?... ...sí, músicos no... ...queremos el año que viene poner, ¿no?... ...que yo he dicho que me voy a... ...me voy a poner ello, ¿no?... ...me voy a poner ello... ...pero eso, todavía no... ...otra cosa que vas a aprender... ...de la tía de la cabalgata... ...tocar un instrumento... ...que yo casi, casi que me voy a poner también... ...porque cuando hay falta... ...pues hay que arrimar el hombro... ...en ese caso... ...eh... ...bueno, vosotros, ¿cómo veis... ...la cabalgata este año... ...en cuanto ya hemos tenido varias reuniones... ...con la Gruca, tú que eres... ...también miembro de la directiva... ...de la Junta Directiva... ...de la Gruca, ¿cómo ves? ...ya se ha hecho el sorteo... ...por eso... ...el puesto número 8... ...¿cómo ves a la gente este año... ...¿la ves animada? Yo creo que sí... ¿Vamos a ver buena cabalgata? Espero, espero... ...pero lo que pasa es que es verdad... ...que este año... ...tan cerca... ...de las Navidades... ...ha costado mucho arrancar... Eso cuesta, ¿eh? Cuesta mucho arrancar... ...porque es que... ...tienes que esperar... ...que terminen las Navidades... ...porque la gente en Navidades... ...tiene Navidades en la cabeza... ...desconecta, sí... ...entonces hasta que no termine... ...no se pone la gente a ello... ...y este año... ...teniéndolo tan cerca... ...pues nosotros... ...por lo menos... ...nos ha costado... ...yo ya te dije... ...que tiré la toalla... ...y después... ...con otra idea de eso... ...seguimos para adelante... ...pero... ...que cuesta, cuesta... ...¿y la cabalgata un sábado... ...la verías tú, Ana... ...en algún momento? No... ...no... ...si no hay más remedio... ...y dan agua... ...y hay que cambiarla... ...vale... ...pero... ...tú eres de cabalgata... ...no lo veo... ...porque es que... ...el sábado trabaja mucha gente... ...y es que... ...es un fastidio... ...que a lo mejor... ...te lleves trabajando... ...tanto tiempo... ...en una idea... ...y que después... ...te quedas con la mitad... ...de persona... ...porque tiene que trabajar... ...entonces... ...es domingo... ...muy bien... ...domingo... ...y... ...la Avenida de Sevilla... ...es buena para lucirse... ...¿te crees tú? A ver... ...a mí me gusta mucho... ...el recorrido antiguo... ...porque es que... ...es de toda vida... ...y el que le tenemos cariño... ...y... ...encima es cerca de mi barrio... ...a mí me encanta... ...pero bueno... ...hay que probar... ...hay que probar... ...la Avenida de Sevilla... ...al ser recta... ...es muy buena... ...idea... ...yo creo también... ...que si sale bien... ...es estupendo... ...la de siempre... ...que termina en la gasolinera... ...es que se hace muy corto ¿verdad? ...es que se hace súper corto... ...y después en la curva... ...cuando entras a la Avenida de Deputación... ...eso también está perdido... ...está perdido esa esquina... ...aquí va a ser todo aprovechable ¿verdad? ...ahí está... ...entonces ahora... ...es recta ¿vale? ...nos puede parecer más corto... ...porque es verdad que cuando vas en línea recta... ...tu sensación es que... ...se acaba antes... ...que se acaba... ...que se acaba y se acaba... ...pero... ...pero aquí pasa lo mismo... ...gira la curva... ...y dice... ...naz... ...dos tipos más y ya se ha acabado... ...porque es que en las... ...Víctor Praderay... ...Víctor Praderay no te da lugar... ...no te da lugar... ...esto es lo bueno que tiene... ...también eso que tú dices... ...que aunque sea... ...que se haga más corto... ...también se podrá hacer más veces el tipo... ...que además es lo que queremos ¿no? ...los cabalgateros... ...cuando salimos a hacer el tipo... ...muchas veces... ...porque no solo por nosotros... ...sino también por la gente que ha pagado... ...una silla o una grada en este caso también... ...cuando se pongan pues... ...que vea la puesta en escena... ...cuanto más gente mejor ¿verdad? ...yo creo que... ...verá... ...puede resultar... ...estamos muy reaccionados... ...todo es probar... ...pero hay que probar... ...hay que... ...hay que ver... ...hay que experimentar... ...y ver... ...el que es cabalgatero... ...yo creo que le da igual realmente... ...exacto... ...eso lo pienso yo también ¿eh? ...el que va en la cabalgata... ...al final va a disfrutar... ...que más te da que esté en un lado... ...no lo otro... ...yo también lo pienso así... ...pienso yo... ...sí, sí... ...bueno pues Ana... ...aquí tienes la cámara... ...por si quieres decirle algo... ...alguno de tu gente... ...o alguna empresa... ...alguna... ...bueno ya has agradecido a tu suegra... ...que te acceda al local... ...pero a quien tú quieras... ...nada... ...el apoyo que tengo de la familia... ...y de todos los que... ...están a mi lado... ...y gente... ...esos que se han quedado este año... ...sin salir con nosotros... ...pero que nos apoyan... ...que siguen diciendo... ...yo sé que lo vais a hacer bien... ...aunque nos salgamos con ustedes este año... ...así que yo... ...encantada la verdad... ...a ello... ...y bueno a ti... ...felicitarte por ser... ...quien has encabezado un poco... ...el proyecto de no dejar... ...la agrupación fuera... ...sino sacarla... ...con todo lo que llevas por delante... ...el trabajo... ...la niña pequeña... ...la familia... ...o sea que es digno de admirar... ...que haya gente como tú... ...que así... ...se puede comprobar... ...que el que quiere... ...puede... ...verdad que sí... ...y si un año... ...estó con proyectos más pequeñitos... ...o más para salir del paso... ...pues se hace... ...lo que no se puede uno... ...que no se puede quedar en casa... ...hay ideas que... ...parece que no... ...pero dices tú... ...venga... ...tengo lo que tengo... ...y me adapto... ...y ya está... ...y se pueden sacar cosas... ...muy chulas y muy bonitas... ...pues que así sea... ...porque Chipiona tiene este arte... ...y lo lleva... ...pues que Zenón nos dé... ...una sorpresa buena... ...que lo paséis muy bien vosotros... ...y que por supuesto... ...sea una buena cabalgata en general... ...gracias Ana... ...muy bien, a ti... ...salud... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.